El coche es mío Los modales hacen al hombre ¿Sabéis lo que significa? Permitidme que os instruya ¿Vamos a quedarnos quietos todo el día o vamos a pelear? Te ruego que me disculpes, necesitaba desahogarme ¿Qué ves tú? Yo veo potencial Kingsman es una agencia de inteligencia internacional que opera al máximo nivel de discreción Si estás dispuesto a adaptarte, puedes convertirte... En espía ¿Te interesa? Oh, sí Estáis a punto de comenzar la entrevista de trabajo más peligrosa del mundo Os llevaremos al límite Para mejorar vuestras capacidades Y adiestraros para el mal que aguarda ahí fuera Si manchas la boqueta de sangre, vas a tener que cambiarla No soporto la sangre Sentiste lástima por el chico, ¿verdad? Es tan válido para los Kingsman como cualquiera de ellos O más La humanidad es un virus y yo soy la vacuna Diría que van a morir un montón de personas ¿Crees que me importa una vida? ¡Qué hijo de puta! 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 Gracias.